Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana, y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo, cuando decimos, creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. Beato Elías del Socorro, Nieves del Castillo, el amigo de los pobres. Mateo Elías Nieves Nació el 21 de septiembre de 1882 en Yuriria, Guadalajara. Perteneció a una familia muy pobre y humilde. Su padre murió cuando era muy niño y le tocó trabajar para ayudar económicamente a su madre, que también después murió. Posteriormente, decidió terminar sus estudios básicos en el seminario agustiniano. Era de una salud frágil. Padeció tuberculosis y una ceguera temporal que lo dejó con debilidad visual. Mientras estudiaba y trabajaba, su vocación en la fe fue madurando. Tardíamente ingresó al seminario agustino y empezó sus estudios secundarios. Asumió con humildad compartir aula de clase con compañeros adolescentes. A los 28 años de edad, realizó su primera profesión y en ella adoptó el nombre de Elías del Socorro, en honor a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. En 1916, con tan solo 33 años, fue ordenado sacerdote. Impulsó el movimiento de los cristeros. Impulsado por el amor a los pobres, desgastó lo que pudo de su vida al servicio de los sufrientes y desamparados. Decía con frecuencia, ¡Sálvanos, Señor que perecemos! Fue nombrado párroco en la comunidad de Cañada de Caracheo, Michoacán. Allí ejerció su ministerio en medio de gente sencilla. Entregándose con alegría y dedicación. Vivió refugiado 14 meses en una cueva, protegido por la caritativa complicidad de sus fieles, quienes lo buscaban para orar, celebrar la Eucaristía y recibir los sacramentos. El 7 de marzo de 1928, fue capturado por el Capitán Márquez, quien lo llevó preso a Cortázar. El 10 de marzo de 1928, con tan solo 45 años de vida, fue fusilado cuando decía con fuerza, ¡Viva Cristo Rey! Su cuerpo, fue trasladado a la iglesia de Cañada de Caracheo, Guanajuato, donde descansa bajo el altar. Fue beatificado por San Juan Pablo II, el 12 de octubre de 1997. Enseñanzas para la vida El Beato Elías nos enseña que servicio desinteresado a los pobres y sufrientes, da alegría al corazón. Oración de amor al pobre Oh Jesús, dulce refugio, roca y salvación de las almas, bálsamo de esperanza y gozo de los pobres. Abro mi corazón de par en par, para amar con dulzura a mis hermanos sufrientes. Presto mis manos para abrazar su dolor, curar sus heridas y ayudarles a cargar la cruz. Pongo mis pies en servicio para acompañarlos y consolarlos en el dolor y la tristeza. Quiero amar a todos aquellos que no tienen pan, ni vestido, ni hogar, aquellos que sufren incomprensión, depresión y angustia. Permíteme, Señor, ser luz que les muestre el camino para llegar a Ti. Quiero aportar con mi vida y mis bienes materiales y espirituales a la construcción de Tu reino de amor, misericordia y bondad. Dame el don de la generosidad y el desprendimiento para demostrar con hechos concretos que puedo hacerlo sin esperar nada a cambio. Señor, hoy quiero ser más caritativo con el mundo y poder así sanar mis pecados y mis culpas. En el amor al prójimo está el camino de redención. Fortaléceme en mi propósito. Amén.